Muevete y canta Un ritmo nacerá y el amor te llevará De la mano lanzarás, vibrarás Y un idioma universal cantaremos Muevete y canta Muevete y canta Muevete y canta Muevete y canta Y mi cuerpo vibrará Con tu cuerpo cantarás Reirás Y la vida sentirás Como un sueño Muevete y canta La charanga Charanga Muevete y canta La charanga La chara la charanga Muevete y canta La charanga Charanga Muevete y canta La charanga La charanga La chara la charanga Muevete y canta La charanga La chara la charanga Muevete y canta La charanga La chara la charanga Muevete y canta La charanga Charanga Muevete y canta La charanga La chara la charanga Muevete y canta La charanga Muevete y canta